la película de mucho miedo en china tiene muchas películas de miedo como las tiendas independientes o el misterioso caso del signo con el pelo rizado nosotros también tenemos ídolos adolescentes que gustan a las chicas por ejemplo dijo guan que sale en los protegidos una serie donde los personajes tienen poderes extraños como por ejemplo manejar el tiempo y así pueden abrir la tienda 25 horas al día o guan y hong que sale en física o química china donde salen 157 mil protagonistas es un poco lío pero luego ya le vas cogiendo así que yo vamos a poner a prueba al estilo mandalín con el precio justo vamos a presentar varios productos que hemos comprado en tiendas de todo haciéndelo chinos vale y vosotros tenéis que competir entre vosotros dos y intentar adivinar su precio sin pasarse sin pasarse porque si se pasa piel de ok vale vamos con el primer producto la rodillera no parece una rodillera ni está puesta en la rodilla pero confiado en nosotros es la rodillera convierte tus incómodos tobillos en rodillas en un segundo gracias a esta rodillera diseñada por los fisioterapeutas chinos que dan masajes en la playa esta rodillera te ayudará a apreciar cuando andabas bien pero cuánto dinero cuesta la rodillera yo antes de nada a preguntar si es una rodillera porque está puesta en el tobillo claro pregúntasela al chino en los chinos las cosas en los chinos se tiene que plantear las cuestiones yo no quiero que te copies en euros en euros en euros en euros ya lo tengo yo lo tengo también adelante le dais la vuelta tres euros y uno noventa y nueve no me he pasado el precio es muy de hiperasia uno os habéis pasado por dos es durado tachamos otra hoja otra hoja otra hoja un día es un día claro que si ha tomado poco el planeta venga otra hoja vamos con el siguiente producto la colección de camisetas de fútbol casi real fantasía aquí tenemos la del real mandril el parcelona y el patético de madrid son bromas queremos agradecer a los patrocinadores f14 emirates cuatar anyways y azerbaijan land of fire las líneas de las mangas casi coinciden con las del hombro después de verlas seguro que sergio tramos decide no irse al transistor united y se queda para probarlas neymar se tiró a la piscina y se compró las tres pero cuál es el precio justo de las tres camisetas las tres las tres juntas son de buena calidad para ser una copia muy buena muy buena las tres juntas el cuidado que las camisetas no son tan baratas esto transpira transpira bien esto es tiempo sin poliette no te vas a pensar tú ya lo tengo en realidad me refería 15 euros cada una ya lo han dicho muy claro que las tres punto para luís punto para luís y el último puedes empatar o que gane luís vamos con la escultura indio portabelas delgadito el escultor más vago del mundo ha diseñado para ti esta escultura étnica que iluminará tus noches con el espíritu indio falta el respeto a toda una raza con este objeto decorativo que desentonará donde quiera que lo pongas sin dudar que diseñó esta aberración se había fumado una pipa de la paz con porro esta escultura se ha expuesto en arco y flecha pero cuál es su precio justo es difícil es barato eh muy barato he ido de más a menos más grande sí sí pero yo creo que a lo mejor ahora estás muy barato 1 20 2 euros los euros parece que hoy tenemos 2 euros para ti 2 euros para ti al canal